Hola que tal amigos y amigas de Hispana Global, soy Janet Caplún y estoy aquí nada más y nada menos que con Eddie Collins en Disneyland en el parque Disney California Adventure y es impresionante lo que ustedes están preparando para estas fiestas, ¿no? Verdad que sí, o sea que para nosotros la temporada navideña es una época fabulosa para nosotros y eso que ahorita acabamos de inaugurar el nuevo show de World of Colored. Cuéntame un poquito de World of Colored, yo tuve la oportunidad de poder apreciar un poquito y la verdad que me impresionó como lograron integrar diferentes culturas, diferentes religiones también. Eso es la cosa, nosotros tenemos la oportunidad de traerle diferentes opciones a los visitantes, World of Colored ya lo teníamos así de un espectáculo, pero ahora para la temporada navideña no solo tenemos un coro que llegaron de diferentes partes en los Estados Unidos, pero virtualmente, o sea que a través del internet, entonces ellos cantan una canción fabulosa. Pero después de eso comienza el show y no sé si has visto la película de Frozen. Todavía no la hemos visto, pero ahí pudimos ver al personaje Olaf. ¿Verdad? ¿Te gustó? Me encantó. Chulo, ¿no? Así que nosotros ahora podemos ver a Olaf y entonces ahí nos trae unas etapas clásicas de unas películas animadas famosas como Bambi, claro que como Toy Story, que bueno no tiene tantos años como Bambi, pero muy especial. Y ahí están todos los toques navideños y realmente que los visitantes se ponen a pensar de todo lo que está pasando durante esa temporada. Y claro que uno viene aquí con su familia, entonces es una oportunidad de pasar no solo el día completo, pero sino que claro que este espectáculo nocturno. Y cerrarlo con un broche de oro en realidad la visita. Ahora para la gente que está planificando venir al parque durante fin de año o en cualquier minuto, ¿qué consejos les darías? Siempre les digo que hay mucha gente que no sabe cuánto tiempo van a necesitar para verlo todo. Y lo más importante es planificarlo en adelante. Siempre les sugiero que ingresen a la página que tenemos ahí, información en español, de disneylandespañol.com. Ahí tienen todos los horarios de los parques y también de entretenimiento. Hasta tienen los menús y hasta pueden hacer unas reservaciones antemano. Así que ya al llegar aquí no solo van a ver y eso que también hay paquetes sobre boletos y hospedaje. Así que al llegar aquí solo van a tener que realmente hacerlo todo. O sea que llegan en la mañana, ya saben qué van a hacer, qué van a comer, qué van a ver. Se pasan todo el día. Si se hospedan aquí en los hoteles, tenemos tres hoteles diferentes. Entonces uno se puede ir a su habitación durante el día, descansar un poco. Que es muy importante cuando tienen niños. Claro. Y entonces lo bueno es que la diferencia, hay mucha gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre Orlando y Anaheim? Aquí en California nosotros podemos navegar los parques a pie. Así que después de llegar del aeropuerto acá, solamente tienen que dejar el coche en el hotel si deciden rentar uno. Y ahí se queda estacionado todo el fin de semana. Pero realmente van a necesitar mínimo de unos dos a tres días para poder ver la mayoría de lo que se ofrece. Y para poder subirse a toda la parte de Cars Land de Radiator Springs Racers, ¿qué consejo tienes? Que lleguen temprano y vayan y se formen en la fila para un Fast Pass. O si no, también, si no vienen con una familia grande, pueden también pasar a la fila que dice Single Rider. Y entonces ahí van a ahorrar un poco de tiempo para que se suban. Así que los niños que son un poco mayor, mándenlos así, solos así. Ellos tienen la oportunidad de subirse porque realmente es una atracción que no se deben de perder. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Eddie. Gracias a ti. Y ustedes, para más consejos, entren una vez más a hispanaglobal.com. Un besito y felices fiestas. Gracias.